Sale, sale valiente, continuamos avanzando con la música, que siga mi gente Para acá estamos amigos de Banda Los Viejones de Meditú Fresno, California En Rancho Los Ayala, valiente Compraciendo, vamos con esto que dice Algo de cumbia, ritmo y sabor, compa, mil horas, suéltame la compa Irving Échale Saludos hasta Guanajuato, compa Saludos hasta Guadalupe, Victoria, Culiacán, Sinaloa La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, tú estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, tú estás mojado, ya no te quiero Somos bailar el ruido y sabor Gonzalo Hasta Zacatecas, compa Luisón Jálale viejo Compa Betín Oaxaca Yeah Jálale Chaca Jálale Hierro lejos Compa Chépe Viva Mexicali, valiente Y eso, baile de baile de bonito, compa Chépe Hasta que se case la iguana, compa Chale, chale, compa Tacho Májale una rueda, Juana Y ella comenzó a bailar Esa morena cubana Debo hacer hasta suda Baila este ritmo que la pura sabrosura Muévete nena, ven y mueve la cintura Porque bailando te regaña donde quiera Baila este ritmo cuando mueve tus caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente con su cuerpo como la manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante Un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las tres de la mañana Y échale con Patacho Por otro sabor Yeah Gózalo, gózalo, gózalo bonito Es el trombo amariente ¡Ey, no! ¡Echale, échale, échale, bomba! Ritmo, 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 ritmo Hasta Zacatecas, compa ¡Vaya como Juana la Cubana! Ahí quedó el temazo El temazo, el temazo El temazo, amigos de Banda Los Viejones Algo de cumbia Ritmo y sabor para toda mi gente ¿Cómo no? Ahí estamos mi gente Seguimos avanzando con los temas Temazos Música, música para todos ustedes